Fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes es el objetivo de los Campus Científicos de Verano. Una iniciativa que a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología se desarrolla en 16 campus de excelencia, uno de ellos el VLC Campus. Esta experiencia ofrece la oportunidad a estudiantes de cuarto de educación secundaria y primero de bachillerato de un contacto directo con la labor diaria de los investigadores en un ambiente universitario y multicultural. Por las mañanas hay cuatro proyectos, uno de matemáticas, otro de física, otro de física orientada a la medicina y otro de química. Van a estar haciendo actividades con los distintos profesores de cada uno de los talleres, irán a los laboratorios, verán aplicaciones, verán una pequeña parte de teoría y luego por las tardes tienen actividades transversales donde todos ellos se juntan y tienen algunas visitas guiadas a institutos y laboratorios y también tienen pues algunos talleres de más de competencias transversales. Participar en esta actividad les permitirá no solo conocer el trabajo de los científicos sino que les ayudará a definir su futuro profesional. Una experiencia supongo que única, es un curso, una especie de campus para aprender cosas nuevas, para que te quede un poco más claro lo que te gusta, para saber un poco cómo has encaminado y para saber lo que te gusta estudiar y pues nada, pues yo elegí el campo de tecnología médica para saber un poco los instrumentos de medicina y todo eso y nada, espero aprender muchas cosas y que por supuesto que se convierta en algo inolvidable. Mis padres son los que más me han animado a venir y como no sé muy bien qué quiero estudiar ni sé muy bien qué quiero hacer y tal, pues me he apuntado a estos campus a ver si estoy en uno de química a ver si me gusta o si tengo que ir a otra cosa, solo para saber qué quiero hacer. Esta es la quinta edición del programa Campus Científico de Verano que acogen la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. Por él pasarán un total de 120 jóvenes procedentes de toda España. La Universidad Politécnica de Valencia